El amor de Dios no tiene límites ni condiciones y es más grande de lo que podemos siquiera imaginar. Su amor por ti es verdadero. Él te creó con amor y te eligió. Aunque las personas a veces nos fallan, el Señor nunca lo hace. Él quiere que conozcamos y vivamos en la plenitud de su amor. El apóstol Pablo nos dice, le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Te exhorto a que le pidas a Dios que abra tu corazón para que puedas recibir todo lo que Él tiene para darte y así amar como Él te amó. Esto ha sido Un Camino Mejor con sentido latino.